Hola, soy Carlos Pastor Pazmiño, del grupo de trabajo de CLACSO, Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Queremos invitarles a participar en el curso virtual Acumulación y Despojo, la expansión capitalista en el agro latinoamericano. En este curso vamos a ver cómo el agronegocio, las corporaciones agroalimentarias, semilleras, los yacimientos petroleros, mineros y el megaturismo corporativo se ha ido expandiendo y fortaleciendo en toda nuestra región. Contamos con importantes aportes de todos nuestros compañeros del grupo de trabajo. Esperamos que puedan participar en este curso que será tratado desde las problemáticas agrarias latinoamericanas, desde el pensamiento crítico, desde el marxismo y sobre todo desde el compromiso de reivindicar estos territorios. Para esto nos enfocaremos especialmente en las luchas y en las resistencias campesinas en nuestra región. Les invitamos. ¡Gracias!